Fereced, Feria Regional de Cedral, presenta, domingo 16 de agosto, 4 de la tarde, Gran Rodeo Baile, Plaza de Toros Frascuelo de Cedral, Asociación de Jinetes de Cedral, montando los toros de la ganadería Soto, y en la variedad, Fereced presenta, por primera vez en Cedral, la presentación estelar de Paquita, la del barrio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Paquita, la del barrio. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Actuación especial, con todos sus éxitos, los indomables de Cedral. Chaparrita de ojos negros, ahora sí, vengo a llevarte. Ya sabés dónde te espero, no me importa lo que pase, todo aquel que se atraviese, me lo llevo por delante. Indomables de Cedral. No te vas a abandonar, ándale sí, ándale sí, pues que te haga buen provecho. Un espectáculo que no te puedes perder. Paquita, la del barrio. Me gusta estar con todos ustedes. Con todo el respeto que te mereces, me saludas a la tuya. Los indomables de Cedral. Y por eso venimos al norte, a tratar de mejorar la vida. Y cuando nos llega la nostalgia, pues nos vamos a alguna cantina. Domingo, 16 de agosto, 4 de la tarde, Plaza de Toros Frascuelo, de Cedral. Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto. Preventa 150, taquilla un poco más, no te lo puedes perder.